Muy buenas chicos, hoy os vamos a enseñar cómo funciona la barbacoa multigrill de Bucsia. Entonces, la barbacoa multigrill viene en esta caja de transporte, este maletín, que es bastante cómodo y que vamos a abrir. Tiene dos pestañitas y aquí tenemos la barbacoa. Guardamos el maletín. Entonces, ¿cómo funciona esta barbacoa? Funciona a gas. Para ello tenemos dos tipos de alimentación. Los cartuchos B250, aquí tenemos un cartucho B250 de Bucsia, que se mete aquí dentro. Es como las típicas cocinas normales MS-1000. El cartucho se acopla, se baja la palanca de seguridad y para encenderlo tenéis que llevar la maneta hasta el final y pulsar el piso eléctrico. También tenemos una opción y es que podéis alimentarlo con gas de bombona. No hace falta utilizar cartuchos. Entonces, si os caen aquí, aquí hay un mecanismo, que es esta pieza de color cobre, en el que se puede enroscar un conector de mangueta. El conector de mangueta está aquí dentro. Un segundito. ¡Eh! Que se me caiga. Vale. Levantamos la plancha. Y mirad, de partida nos levantamos aquí de regalo cuatro pinchitos. ¿Vale? Y aquí está el conector que os estaba hablando. Este conector se enrosca aquí. ¿Vale? Y aquí podéis conectar la manguera de gas. ¿Vale? Entonces, una vez explicada cómo funciona la alimentación, os vamos a explicar la barbacoa en sí. Ahora os vamos a explicar cómo funciona la barbacoa. Tiene una plancha. ¿Vale? En la que si vosotros ponéis la carne, y el aceite o la grasa caería por los volves. Si quitáis la plancha, nos encontramos con la patilla. ¿Vale? Entonces, vosotros ponéis aquí la carne, el pecado, lo que queráis. Y la grasa sobrante cae a la bandeja de abajo, que se extrae por aquí. ¿Vale? Esta bandeja, el fabricante le recomienda que se ponga un poquito de agua, para que con el calor no saliera la porquería, sino que con agua sea algo más fácil de limpiarla. ¿Vale? Y a su vez, es un sistema de dos bandezas. ¿Vale? Son dos bandezas. Lo digo para que a la hora de limpiarlo, luego tengas que limpiarla. Volvemos a meterla. Y bueno, esto también se puede desmontar. ¿Vale? En dos piezas. Con lo cual, después de cocinar, todo se puede lavar con facilidad. Y hace un magnífico puzzle. Porque podéis coger todo y volver a guardarlo bien dobladito en la misma caja. Vamos a meter esto aquí también. La plancha. Esperamos el maldín. Lo metemos. ¡Esp! Lo estoy metiendo. Lo metemos dentro. Y listo. Pues eso es todo, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!